El helado es un alimento de sabor dulce y lo consumimos en estado congelado. Muchas veces el helado contiene diversos componentes, como son lácteos, frutas y también otros aditivos identificados como sustancias aromáticas, estabilizantes y emulsionantes. Además de agua y azúcar, dos componentes básicos. Sin embargo, la mezcla de componentes y aditivos debe incluir aire, conocido como overround, para aumentar el volumen y lograr una consistencia cremosa en el helado. Dentro de los tipos de helados que conocemos, el helado de yogur adquiere cada día mayor aceptación y demanda. En la elaboración de estos helados de yogur, que son a base de pura fruta, son deliciosos, son de muy buena calidad, aparte de ser nutritivos, son rendidores, económicos. ¿Usted piensa que los helados son nutritivos? Bueno, yo creo que sí. ¿Porque es de fruta? Claro, porque es de fruta y también tiene leche. El sabor está muy bueno. El sabor es muy bueno. Pienso que para cualquier edad, los de yogur o de frutas es lo mejor. Es un helado muy rico, muy agradable. Se los recomiendo. ¡Qué rico, mi helado! ITDG presenta el programa Elaboración de helados de yogur para dar a conocer una tecnología sencilla y económica en la elaboración de helados a pequeña escala. Para la elaboración de helados de yogur a pequeña escala, la fruta y el yogur son excelentes insumos, que al mezclarse con otros componentes, dan por resultado un producto nutritivo y de agradable apariencia. Los utilizamos de acuerdo a porcentajes indicados en fórmulas. Cada fórmula da al producto una característica especial que lo distingue y hace atractivo. ¿Podría explicarnos qué significa una tecnología de fácil acceso y económica? Bueno, fundamentalmente a dos cosas. Cuando digo de fácil acceso, quiere decir que la tecnología es simple. Es fácilmente entendible por gente que aún no hay estudiado, porque es solamente pesar y mezclar. O sea, es nada complicado. Y cuando digo que es económica es por el costo, por el monto de inversión para iniciar este tipo de negocio. Entonces se puede estar fabricando equipos pequeños desde 1.500 soles hasta 2.700 dólares. Para pequeñas empresas recomendamos pequeñas máquinas. Así también, con esta máquina, podemos obtener un negocio de helados y de chupetes. Los otros equipos ya los conocemos y los materiales son fáciles de conseguir. Utilizamos los siguientes insumos. Pulpa de fruta, leche entera fluida, leche desfremada en polvo LDP, cultivo láctico, yogur natural, crema de leche, base frutosa, azúcar 100% sacarosa, CMC, agua hervida. Necesitamos yogur natural y pulpa de fruta. Elaboremos primero el yogur. Utilizamos leche entera 3 litros, leche descremada en polvo 3%, cultivo láctico 3%. La leche la calentamos a 35 grados centígrados. La pasteurización deberá ascender entre los 60 grados centígrados a 90 grados centígrados durante 10 a 15 minutos. Enfriamos e incorporamos el cultivo láctico. Luego, la incubación se realiza a una temperatura de 42 grados centígrados durante 5 a 8 horas. Por último, refrigeramos y obtenemos el yogur. La preparación del yogur nos da ventajas en la diversificación de productos y abarata los costos de producción. Comenzamos eligiendo la fruta. Pesamos. Lavamos. Las fresas limpias las pesamos para saber la cantidad exacta con la que estamos trabajando. Trozamos, en el caso de chirimoya, tuna o piña. Ahora, sigamos con la fresa. Licoamos y obtenemos la pulpa de fresa. Refinamos cuando trabajamos con maracuyá o guanábana. ¿Cuántos? Menos, 330 deほpa. 7 de h Tory,